Hola, me llamo Alejandro Gómez Zarza, soy ingeniero civil y soy funcionario del Estado. Actualmente trabajo en el Ministerio para la Transición Ecológica y me dedico a la conservación y a la explotación de obras hidráulicas. Yo cuando estudiaba la carrera ni sabía que una posible salida laboral era opositar y no fue hasta que terminé el máster que investigué esta opción y la verdad es que me convenció. Primero, una de las mejores cosas de ser ingeniero en la Administración Pública es el hecho de poder tomar decisiones técnicas. Normalmente los ingenieros de la empresa privada se limitan a ejecutar lo que les pide al cliente mientras que en la Administración lo normal es que seamos nosotros los clientes y por tanto podamos y debamos decidir qué hacer y cómo hacerlo. Y como ingeniero eso es algo que prácticamente solo se puede hacer desde la Administración y es una de las competencias más bonitas de nuestra profesión. Os animo a que penséis en el empleo público como una salida laboral.